En 1966 hizo su debut como actor en el corto estudiantil primer día de clases. Mientras estudiaba ciencias y técnicas de la información en la Universidad Iberoamericana, entró a Canal 8 en 1968 como elemento de diferentes producciones como Sube, Pelayo, Sube, la telenovela Hermanos Coraje y el programa Sábados de la Fortuna. Fue contratado por Roberto Gómez Bolaños en 1972, cuando éste comenzó con sus producciones televisivas. Fue él quien se encargó de dirigirlas y hacer todos los efectos especiales. En 1973, al estrenarse las series El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, se desempeñó como director y productor de las mismas. conservando su cargo hasta 1978, cuando fue desplazado por razones desconocidas. Fueron éstas, sin ninguna duda, las producciones que le dieron fama. Mientras tanto, también en el año 1973 dirigió la serie Nosotros los Pobres. En 1979 dirigió su primer película, El Chanfle, relacionada con la serie El Chavo del Ocho. Y en ese mismo año dirigió Odisea Burbujas, otra serie de TV. En 1984 dirigió la serie Sol a México, la telenovela Te amo y si, mi amor. En el año 1986 dirigió y produjo la telenovela Ave Fénix. En 1986 produjo las series Anabel, 1988, TVO, 1991, Llévatelo, 1993. Y sin embargo, se mueve, 1994. Pobre niña rica, 1995. Y la vida de María Félix, 1992. A Tineil al precio, 1997. Y de nuevo en 2010. 100 mexicanos dijeron, 2001, espacio en blanco, 2006, y todo el mundo cree que sabe, 2009 a 2011.